Ya me olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya me olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste poner irme, lastimarme y convertirme en no ser bien Me lavaste de tu vista entre tus manos Me enseñaste muy malo y muy feliz que puedo ser Te dijiste exactamente, abogado Aunque nunca piensas, abogado no lo sé Me dijiste que no más podría olvidarte Y después iría a probarte y a decirte pesante Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora te olvidé ¡Bravo! 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 ¡Bravo!